El escritor nicaragüense Sergio Ramírez recibió en Madrid el Premio Cervantes de Literatura 2017 en un acto en el que defendió a la novela libre de credo político y pensamiento único. El literato recibió de manos del rey de España Felipe VI el máximo galardón a las letras en lengua española en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El autor centroamericano inició su discurso con una dedicatoria del Premio a los Nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia. Que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Más estados, vengo de un pequeño país que erige su cordillera de volcanes a mitad del ardiente paisaje centroamericano al que Neruda llamó en una de las estancias del canto general la dulce cintura de América. Una cintura explosiva. Balcanes y volcanes, puse por título un ensayo de mis años juveniles donde trataba de explicar la naturaleza cultural de esa región marcada a hierro ardiente en su historia por los cataclismos, las tiranías reiteradas, las rebeliones y las pendencias pero en lo que hace Nicaragua también por la poesía. Todos somos poetas de nacimiento, salvo prueba en contrario. Poeta es una manera de saludo en las calles de acera a acera. Se trata de farmacéuticos, litigantes judiciales, médicos, obstetras, oficinistas o buhoneros. Y si no todos mis paisanos escriben poesía la sienten como propia gracia sin duda a la formidable sombra tutelar de Rubén Darío quien creó nuestra identidad no solo en sentido literario sino como país. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias bellezas y tropical tesoro tanto lago de azures, tanta rosa de oro tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño escribe al abocar mi tierra natal. Gracias al jurado del Premio Cervantes presidido por el director de la Rala Academia de la Lengua don Darío Villanueva por apuntar de manera tan generosa su brújula hacia mi obra. Y gracias don Felipe por esta honra que España la de los mil cachorros sueltos de la lengua concede a Centroamérica a través mío y a mi país de vientre pequeño pero tan pródigo. Muchas gracias. Ramírez es el escritor número 43 que recibe este galardón actualmente dotado de 125 mil euros que se concede desde 1976 y que en 1979 se otorgó por única ocasión ex saqueo a Jorge Luis Borges y Gerardo Diego. La premiación estuvo encabezada por los reyes de España Felipe VI y Leticia el presidente del gobierno español Mariano Rajoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo y numerosas personalidades políticas y culturales. Con información de Carlos Mesa corresponsal en España Notimex. Gracias.